Es un logro cumplido, un pequeño paso en esta tarea de malvinizar y bueno, hoy la Universidad Nacional de Río Cuarto tiene un espacio físico que recuerda a los combatientes de Malvinas. Creo que eso es un orgullo para nuestra universidad. Un acto emotivo en el que también se puede escuchar la experiencia de los veteranos de Malvinas. Sí, ellos han compartido con nosotros a la mañana, hemos tenido una reunión, han compartido sus experiencias y la verdad que nos han acompañado en todo el proceso. Hoy están acá y creo que ellos son los protagonistas de esto. El orgullo y el agradecimiento que tienen es muy grande por algo que venimos haciendo y que debería ser una tarea de todos los días. Son dos días fuertes, el primero, el 2 de abril. Algunos de los años nos juegan en contra. Cada año uno tiene más libros, conoce más anécdotas, duele más, duele más. Y este año particularmente con los 90 cuerpos identificados, con las imágenes de madres de 85 años llorando en la tumba de sus hijos y con madres que no lo pudieron haber hecho. Creo que la universidad está... yo lo reconozco al señor rector, está haciendo un reconocimiento para la historia. Hoy los veteranos y la causa Malvinas quedan para siempre en la universidad y no tenemos más que palabras de agradecimiento. En un proyecto que se ha estado trabajando con el Ateneo de Estudios Internacionales, pero con la participación activa de los combatientes. El Ateneo fue la herramienta. El mérito es de los veteranos que hasta dieron el nombre. Entonces hubo que buscar un nombre que los englobara a todos y ahí surgió Combatientes de Malvinas. Yo siempre le digo a los estudiantes, de mí no van a aprender nada. Los docentes tenemos un sueldo pagado por el Estado para generar dudas. Van a aprender de los libros. Tienen que leer libros, tienen que leer historia y tienen que hablar con la fuente primaria que todavía los tenemos caminando a nuestro lado. La historia está viva y está acá hoy en la Universidad de Río Cuarto. Se llaman veteranos. No esperemos ir a llorar a una tumba. Son ellos los que nos están contando la historia junto con los libros. Uno solamente genera duras.